Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos. Por fin a mi vuelta al canal, tras un mes, mes y algo completamente desconectado del tema vídeos, aunque el 31 de octubre ya me estrené con los shorts de código Lyoko, pero ese es otro tema. En cuanto a los vídeos, hoy de manera oficial ya volvemos por todo lo alto y qué mejor manera que traeros un nuevo top. Poneros totalmente cómodos y cómodas porque hoy vengo a traeros el top de los 10 mejores aparatos controlados por XANA y creerme que hay muchos temas que tratar sobre XANA. Pero antes de nada, os debo unas disculpas de corazón. Sé que dejé de subir vídeos así en un momento, creo que no avisé antes, no me acuerdo. Y la principal causa fue por desarrollar una futura gráfica que a lo mejor en diciembre os la traigo. Y es la gráfica 14, los 10 episodios más vistos de código Lyoko en YouTube. Abarcan 11 años y hacer todo eso a mano pues me lleva mucho tiempo. Y aparte de esa razón es porque también quería desconectar un poco. Y de verdad que lo siento mucho por no haber avisado antes. Así que nada, este vídeo es de transición con lo cual no va a haber ronda de saludos ni felicitaciones ni nada. Pero a partir del siguiente vídeo ya volveremos a la rutina. Así que chicos me podéis hacer saber en la cajita de los comentarios una vez hayáis visto este top, cuál es vuestro top 5 o top 10 de los mejores aparatos controlados por XANA y cuáles son los 3 que más os han gustado. Dicho esto, espero que os guste el vídeo de hoy. Si es así, a reventar el botón de likes. Todas las respuestas vienen en la cajita de los comentarios y estamos mejorando el setup. Y en 10 minutos vamos al canal de Twitch. Volvemos a Twitch dentro vídeo. Para volver con los vídeos y comenzar bien el top, en el puesto número 10 tenemos al robot Kiwi 2. A Kiwi 2 lo descubriremos en el episodio 20 Los Robots, episodio en el que Jeremy fabricó a un clon de Kiwi expresamente para el partido en el gimnasio. Y no lo volveremos a ver más hasta el episodio 86 Una Tarde de Perros, en el que gracias a una jugada maestra por parte de XANA, su principal poder fue el clonar a Kiwi 2, para que haya muchas copias y así atacar a una cantidad de gente más alta. Los clones atacaron a Ulrich y Yumi en el gimnasio, y luego Jeremy y Oth en la fábrica. Tiempo después, cuando van a volver a atacar a Ulrich, a Elita consiguió desactivar la torre. Como movimiento de XANA no me parece malo, ya que al controlar a Kiwi 2 y con el poder de clonarse, puede formar un pequeño ejército que, juntándolo con el ejército de sirvos que tiene en las réplicas, es un gran acierto, pero no es ni de lejos su mejor movimiento. En el puesto número 9 colocaremos la maqueta del alien de James Finson. Nos lo presentan al comienzo del episodio 8 Toma Final, con un tráiler de una de las películas de James, en el que vemos cómo enseguida se lo cargan. Y claro, luego avanzamos en el episodio, y cuando XANA logra hacerse con el control del alien, la cosa ya cambia. Y vemos cómo los demás intentan pararle los pies, pero ya sea con un barrido de su cola, o con su ataque principal, se quitan de encima los trabajadores. Y por poco, en el final del episodio, vemos una de las muertes más trágicas de la serie. Sisi, Yumi y Ulrich son asesinados, y o comidos por el alien, gracias a Elita. Con el alien, XANA no tiene para clonarse, pero es un arma poderosa, porque tiene agilidad y velocidad, variedad de ataques, y solo con su presencia puede imponer a muchas presas. Sin duda, es una buena opción para XANA. En el puesto número 8, ya veremos la plaga de ratas, que vimos en el episodio 11, la plaga. XANA repitió este tipo de estrategia en varias ocasiones, ya sea con avispas, cuervos y ratas, y comparándolo todo, la plaga de ratas es más original, porque ya de por sí, estos animales transmiten enfermedades. En las alcantarillas, la rata que ha sido poseída por XANA, ataca a las demás ratas, para que ésta se convierta en la rata alfa, y XANA se hace cargo de ellas también. Con el objetivo de construir un ejército más grande. En este caso, este ejército sería aún más efectivo que los Kiwi 2, ya que son más veloces y transmiten enfermedades. En el puesto número 7, subiremos un escalón, ya que hablaremos sobre el control que tuvo XANA en la red de comunicaciones de Francia. Nos desplazamos al episodio 5, un virus muy gordo, en el que XANA prueba otras tácticas, para tener un mejor control sobre las cosas. Vamos al momento en el que los héroes se encuentran en la habitación de Jeremy y se ponen al día con el ataque de turno de XANA. Hay numerosas interrupciones a lo largo de la red de comunicaciones de Francia. De las aeronaves, a los semáforos, a los trenes, en un centro de coordinación de tren, nos informan que los trenes no están funcionando bien, y que dos trenes de carga automáticos están en curso de colisión. Un empleado declara que los trenes 3611 y 9432 chocarán en 26 minutos, y que el tren 3611 está llevando productos químicos tóxicos. Llegamos al servicio de noticias en directo, en el que el reportero dice que un virus informático está contagiando todos los sistemas informáticos de Francia, interrumpiendo las comunicaciones, la banca, el metro y el control del tráfico aéreo. Por tanto, es una mejor estrategia de XANA y una buena elección para tener más control. En el puesto número 6 llegamos a un gran acierto por parte de XANA, cuando controló los escáneres de la fábrica. Llegamos al episodio 26 salida en falso y el episodio 39 un mal giro, en los que XANA se hizo con el control de los escáneres y por primera vez logró enviar a sus monstruos a la tierra. Subimos un escalón más, ya que a través de este control XANA podrá hacer muchos más ataques mortales y quitarse de en medio a los héroes. Lo vimos en el episodio 26 con las cucarachas visitando la academia. A priori, con monstruos fáciles de derrotar pero imaginaros que salís de clase y no tenéis poderes. ¿Qué hacéis? Y ya ni hablemos del episodio 39 en el que se coronó XANA enviando a sus cangrejos de más de 2 metros. Para mí se merece 100% este puesto ya que se sigue superando XANA. Llegamos a la mitad del top chicos y aquí se va poniendo todo aún más interesante. En el puesto número 5 tenemos los momentos de cuando XANA controló la cadena de producción de la fábrica. Cuando se estrenó XANA con esta táctica fue en el episodio 14 la trampa. Jeremy y Odd llegan a la fábrica y no funciona el ascensor. Toman una ruta alternativa y van por la sala de máquinas. XANA toma el control de la sala y los utiliza para tratar de matar a los dos. Una máquina coge a Jeremy y lo pone en una cinta corredora y luego pone a Odd. Ellos salen de la cinta y corren por la sala de calderas que está de camino al laboratorio. Y su obra final llegó en el episodio 20 los robots cuando a través de la sala de las máquinas creó a la versión de Terminator en código Lyoko. ¿Qué me decís, chicos? En el puesto número 4 llegamos a un momento muy curioso a la vez en la que XANA consiguió controlar el clima de la Tierra. Viendo el historial pensáis que XANA no puede superarse más, ¿no? Pues nos equivocamos de pleno porque ni más ni menos llegó a controlar el clima y como podemos observar en el episodio 45 La Guerra Fría logró conseguir que hiciera una tormenta de nieve inmensa hasta tal punto de hacer 40 50 grados bajo cero que no es nada en Rusia no es nada ni el fuego le puede ayudar al pobre Jim gran estrategia para asestar un golpe mortal a todos o a algunos de los seres de Lyoko. En el puesto número 3 llegamos al momento en el que XANA consiguió controlar un caza militar y nos vamos al episodio 84 Misil teledirigido el episodio comienza con Jim entregando sobres en la cafetería Jeremy recibe uno y después Ailita recibe una carta sin firmar proveniente de Montreal o también recibe un paquete con cosas para Kiwi Jeremy Le que ha ganado un viaje en un avión militar equipado con misiles y claro el premio es intransferible así que será una oportunidad perfecta para XANA de eliminar de una vez por todas al cerebro del grupo es una estrategia simple pero a la vez bien elegida y el mejor momento ya que aparte dañaría a la vieja fábrica y eliminará uno de sus principales rivales con esta opción tuve mis dudas pero en vuestro caso seguramente que bajéis varios puestos esta opción en el puesto número 2 añadiré sin duda uno de los ataques más mortales y uno de los mejores que pudo elaborar XANA el control sobre un satélite militar la primera vez que llevó a cabo esta táctica fue en el episodio 9 satélite cuando controlando un satélite militar por muy poco mató a Odd y a Yumi y no hablemos ya de si XANA llega a usar el satélite para destruir cualquier ciudad persona o cosa sin duda se merece este puesto ya que es en mi opinión el ataque más mortal de la serie por último saltaremos al episodio 75 una lluvia muy caliente en el que una vez más uso el satélite militar pero en este caso para salvarles para muchos el mejor acierto de XANA a la hora de tener control sobre algo en el puesto número 1 siendo el number 1 de los mejores aparatos controlados por XANA tenemos a ni más ni menos que a la alteración de la gravedad todo comenzó en el episodio 21 zona de gravedad 0 cuando vemos a Sissi que está practicando su rutina alzando su bastón salvajemente y cuando ella lo lanza en el aire ups me doy cuenta de que no baja me he quedado sin bastón ya que sigue en aumento hasta que queda fuera de su vista tiempo después en pleno partido de fútbol vemos el pleno apogeo de una de las mejores estrategias de XANA ya que imaginaros si los héroes caen en esta trampa salvo a Elita como narices se van a proteger si podríamos ver a Jeremy o a Ulrich ir al espacio en cuestión de minutos morirán sin duda para mí es el mejor acierto de XANA ya que les deja a las víctimas con una impotencia increíble por no poderse defender ni nada y encima morirán en cuestión de minutos espero que os haya gustado mi vuelta a los vídeos y nos veremos en 5 o 10 minutitos a mi vuelta si me queréis preguntar en el directo aprovechar chicos nos vemos adiós y ¡hasta la próxima! ¡hasta la próxima! ¡hasta la próxima! ¡Gracias!